Otra superproducción RTL Caballero con los hombres Galante con las mujeres Cierro con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán, el hombre increíble En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros El Valle de los Vampiros Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional Carmelita González Eduardo Arozamena Luis de Alba Ofelia de la Fuente Ketty Valdés Y como narrador Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original de Víctor Fox ¡CALIMÁN! Calimán había logrado aprisionar al jorobado Jorvik Quien lo persiguiera después de ser descubierto Bajo su disfraz de caballero de la muerte El conde Bartók sabía ya que Calimán no había muerto Pues a Madea la bruja le había confesado La manera espectacular como Calimán había logrado Fugarse de las grutas de los páramos El conde Bartók descargaba toda su furia Azotando despiadadamente a la bruja Y ésta juraba que algún día se vengaría del siniestro personaje Jorvik y los guardias perseguían a Calimán Quien audazmente había saltado rompiendo un gran ventanal Y escondiéndose en un oscuro pasillo Ahí engañaba a Jorvik Y valido de su fuerza asombrosa dominaba al jorobado Que no tenía más remedio que aceptar conducir a Calimán Hasta donde permanecía prisionero Jim Preston El joven enamorado de Rude Tornel Que había llegado al castillo en compañía de Calimán Con la esperanza de rescatar a la joven Jorvik miraba temeroso a Calimán Ya en ocasiones anteriores había comprobado La peligrosidad de aquel hombre elegantemente vestido A la usanza hindú Y poseedor de una espectacular fuerza Así como de un dominio absoluto del poder mental El jorobado miraba con temor a Calimán Pero aún se resistía a obedecer sus órdenes Usted no podrá obligarme a traicionar al señor Conde Bartók Jamás lo llevaré hasta el calabozo Donde está el prisionero Bien Entonces prefieres la muerte ¿Y qué hace? Las recias y musculosas manos de Calimán Oprimían fuertemente la cabeza del jorobado Eran como penazas de acero Que amenazaban con romperle el cráneo Como cáscara de nuez Jorvik gimió angustiado ¡No! 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 Cuidado con intentar una traición Que está re cerca de ti ¡Bien! ¡Sígame! ¡Sígame! Avanzaron por oscuros pasillos Y treparon lentamente por empinadas escaleras de piedra Jorvik iba al frente Avanzando con movimientos simiescos Con el cuerpo echado adelante por el peso de su descomunal joroba El prisionero está en las celdas de la parte superior del castillo ¡Sígame! Calimán avanzaba cauteloso Sus azules ojos vigilaban todos los movimientos del jorobado Y así se detuvieron en un estrecho salón de paredes frías Donde apenas penetraba la luz de la luna llena Por una pequeña ventana situada en el techo Los azules ojos de Calimán escudriñaron aquellos muros grises y húmedos Y luego descubrió una puerta Jorvik, ¿a dónde conduce esa puerta? A los calabozos, en donde está el prisionero Ahora la abriré Jorvik avanzó hasta uno de los muros donde estaba colocada una palanca Y antes de que Calimán pudiera evitarlo, el jorobado accionó su mecanismo y... ¡Fuiste hacia el infierno, maldito Calimán! Una trampa se abrió a los pies de Calimán y el hombre increíble perdió el equilibrio ¡Fuiste hacia el infierno! Y desapareció bajo el piso Había caído en una trampa que el jorobado había accionado con la palanca ¡He caído en la trampa, maldito Calimán! El jorobado se aproximó al hueco que había quedado descubierto en el suelo y... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo, bravo! Este pozo es tan profundo que ni siquiera se escucha el ruido del cuerpo al caer al fondo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ecarimán no sobreviverá a una caída desde esa altura! ¡Ja, ja, 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 ja! En el caso de que no muriera por el golpe, jamás podrá escapar de esta trampa. Es un pozo profundo sin salida. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora podré informar al señor Conde Bartó que Calimán al fin ha muerto. ¡Ja, ja, 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 ja! Jordic bajaba las empinadas escalinatas de piedra con júbilo y alegría. Dando pequeños saltos con movimientos siniescos, agitaba sus largos brazos y arrastraba casi el filoso garfio de acero que suplía su mano derecha. ¡Ja, ja, 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 ja! Sus risas eran como el chillido de los murciélagos que se ocultaban en los rincones de aquellos oscuros pasillos. ¡Ja, ja, 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 ja! Jordic estaba alegre. Después de todo, él había matado a Calimán. ¡Ja, ja, ja, ja! Las palabras de felicitación que el Conde Bartó que le ofrecería después de acabar con el más temido enemigo que habían conocido. Jordic llegaba hasta el gran salón de ceremonias, profusamente iluminado con los candelabros, y de pronto, algo lo hacía reaccionar. Unos quejidos angustiosos, como los de una fiera moribunda, hicieron que Jorvik se detuviera en su viaje y buscara interrogante de dónde provenían aquellos lamentos. Hizo un gesto de sorpresa y dolor al descubrir a la bruja Amadea tirada sobre el suelo y golpeada brutalmente. ¡Madre! ¡Mamacita! ¿Qué tienes, mamacita? Mi pequeño, mi pequeño Jorvik. Tu pobre madre fue salvajemente golpeada. ¿Eh? ¿Por quién? Mira, mira mi cuerpo. Está bañado en sangre. ¿Quién? ¿Quién fue el maldito? La fiera rabiosa que te atacó. El Conde Bartók. ¿El Conde Bartók? ¡Maldito sea! Yo te vengaré, madre. Tu pequeño Jorvik te vengará. ¡Lo juro! ¡Lo juro! El rostro repulsivo y deforme de Jorvik se encendía con gesto de cólera al saber que el Conde Bartók había azotado salvajemente a su madre. Amadea a la bruja. Y la desdichada mujer mostraba las huellas sangrantes de su martirio. ¡Me azotó! ¡Me golpeó como a una vez! ¡Maldito! ¡Maldito sea el Conde Bartók! Incendí su furia al decirle que Calimán había escapado de la muerte. Que ese hombre increíble valido de sus poderes extraños había escapado dejándome entre el fuego a punto de morir quemada. Sí, lo sé. Calimán escapó, pero ahora ha muerto definitivamente. Lo hice caer en una trampa. Calimán ha muerto. Esto ha sufrido inútilmente. Jorvik, pero te vengaré, madre. El Conde Bartók pagará muy caro esto que ha hecho contigo. Espera, espera mi pequeño Jorvik. ¿No te das cuenta que no podemos luchar contra un cadáver viviente? ¿No sabes acaso que el Conde Bartók es indestructible? Yo sé cómo matarlo. Yo sé cómo acabar con él. Recuerda, madre, tú y yo sabemos dónde está el cementerio de los vampiros. Ese refugio de sombras donde permanece cuanto este día. Bastará que siga ahí y clave en su cuerpo una estaca de madera y... Calma, calma mi pequeño Jorvik. No debes precipitarte. No debes pensar en la venganza porque el Conde Bartók... Puede descubrirte. Cuando lo haga será demasiado tarde. Antes de que se dé cuenta, tendrá una estaca de madera clavada en el corazón. Es la única manera de matarlo. ¡Oh, no! ¡No, Jorvik! La muerte sería poco para él. Escucha. Escucha bien. Nuestra venganza debe ser aún más terrible. Más dolorosa que la muerte misma. Algo que haga maldecir al Conde Bartók. El haberme golpeado salvajemente. ¿Qué es, madre? ¿Qué es? Dímelo, dímelo. ¿Cómo podemos vengarnos del Conde Bartók? Convirtiendo en monstruo a la mujer que ama. ¿Qué dices, madre? Hacen lo que sí. Al contrario. Al contrario. He descubierto nuestra mejor venganza contra el Conde Bartók. Él ama apasionadamente a esa mujer. Está loco por obtener su amor y sus caricias. La ama porque es hermosa y joven. ¿Comprendes? Hermosa y joven. ¿Qué sucedería si de pronto la viera convertida en monstruo? En un ser repulsivo y asqueroso. Esa será nuestra mejor venganza. El Conde enloquecerá de angustia y de dolor. Viendo convertida en monstruo a la mujer que ama. ¿Comprendes, mi pequeño Jorvik? Tienes razón, mate. Esa será nuestra mejor venganza. Convertida en monstruo a la señorita de Tornelí. Para que el Conde Bartók se vuelva loco. Pero escucha, Jorvik. Tenemos que esperar el momento oportuno. Tener paciencia y esperar la oportunidad. Yo prepararé el líquido más extraño y terrible. Un líquido que ha arrojado contra esa mujer. Destrozará sus cabines. Pudrirá su cuerpo. Pudrirá su rostro. En unos segundos es hermosa y joven mujer. Quedará convertida en el monstruo más repulsivo que jamás hayas visto. Y el Conde Bartók se volverá loco cuando la deje. Ya no podrá acariciar su cuerpo. Ya no podrá besar esa boca fresca y roja. Sentirá asco y horror al estar frente a un monstruo pestilente. Maldita, esa será nuestra mejor venganza contra el Conde Bartók. ¿Y cuánto, cuánto, cuánto lo haremos, madre? Solo vas a esperar el momento oportuno. Yo te diré cuánto. Haremos que el Conde maldiga para toda su vida el haberme golpeado como a una bestia. Juro en el nombre de Satanás que lo haré. ¡Lo haré! Jura. Jura tú también, mi pequeño Jordi. Juro, juro. Juro que convertiré en monstruo a la señorita de Tornel. ¡Lo juro! ¡Lo juro! Mientras tanto, hijo mío, debes saber ocultar tu odio y rencor contra ese hombre. No hagas nada que le haga sospechar de que eres su enemigo. Obedece. Obedece ciegamente sus órdenes. No sé. Yo no sé si pueda. ¡Lo harás, hijo! ¡Lo harás! Cuando estés frente al Conde Bartók, oculta el deseo de venganza. Oculta tu rencor. Obedece. Obedece su palabra para que no sospeche él. ¡Ja, ja, ja! Piensa que nuestra venganza está próxima. ¡Ja, ja, ja! ¿Comprendes? ¡Ja, ja, ja! Sí, 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 sí. Comprendo. No hay nada que me dé latente. Y cuando sientas que las fuerzas te faltan, recuerda nuestro juramento. El rencor y el odio te dan fuerzas para seguir mintiendo. Sí, sí, sí. El odio me dará fuerzas hasta el día de nuestra venganza. Júralo, Jordi. Júralo en el nombre de Satanás. Lo juro. Lo juro. Amadea, la bruja, se levantó trabajosamente. Su cuerpo contrahecho y tinto en sangre. Era como el de un animal morido. Jordi lo miraba con dolor y angustia. Y ahora, mi pequeño Jordi. Debo irme. Pero, esta sin permita, madre, déjame ayudarte. ¡Suelta! ¡Suelta! No te preocupes, que ya sabré yo restañar mis heridas. Conozco medicinas maravillosas, hierbas milagrosas que sanarán las heridas del cuerpo. Los latigazos se convertirán en cicatrices. Pero el odio y rencor de mi alma jamás se borrarán. A partir de esta noche, solo tendré un deseo en mi corazón. ¡Venganza! 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 ¡Venganza contra el Conde Bastogno! Adiós. Adiós, hijo mío, y recuerda. Fin que humildad. Fin que obediencia al señor Conde. Espera. Espera el momento de nuestra venganza. Cuando tenga en mis manos el líquido embrujado, te avisaré. La señorita de Tornel quedará convertida en monstruo. Recuerda, no debes delatar tu rencor. Fin que llorga. ¡Ingeciente! Amadea se alejaba lentamente, dejando en el suelo sus huellas de sangre que escurrían de su cuerpo. Se perdió entre los oscuros pasadizos, y Jorbic agregó quedamente. Sí, madre. Fingiré humildad. Fingiré obediencia al señor Conde Bartók. Hasta que llegue el día de nuestra venganza. La señorita de Tornel quedará convertida en monstruo. Lo juro. ¡Lo juro! De pronto, una voz retumbó en eco entre los viejos muros de aquel salón. ¡Jorbic! ¡Jorbic! Y el rostro repulsivo del jorobado se encendió de ira al reconocer la voz de su amo. ¡Ese, él! ¡Maldito seas, Conde Bartók! Que golpeaste a mi madre como una bestia. ¡Maldito seas! ¡Jorbic! Pero, debo fingir, me debo ocultar mi odio y obedecer, obedecer, hasta que llegue el momento de la venganza. ¡Jorbic! ¡Te has vuelto sordo! ¡Maldito jorobado! El Conde Bartók apareció de entre las sombras, haciendo estallar su látigo. Y el jorobado Jorbic sonrió con expresión de humildad. No, no, mi señor mi amo. Jorbic, os escucha. Se escucha esto. Calimán no ha muerto. Calimán está aún vivo. Era él, Calimán, quien estuvo frente a nosotros disfrazado como caballero de la muerte. Lo sé, señor. Calimán estuvo frente a nosotros. Di órdenes de que lo apresaras, Jorbic. Sí, mi señor. Y el fiel Jorbic, obedeció vuestras órdenes. Ya no tenéis por qué preocuparos de Calimán. ¿Qué dices? ¿Te has vuelto loco? ¿No sabes que Calimán está en el castillo? ¡Que debemos capturarlo! ¿Qué es una amenaza? Todo lo sé, mi señor. Mas no debéis preocuparos. Calimán. ¡Está muerto! ¿Qué? ¡Muerto! El fiel Jorbic lo hizo caer en una trampa. Calimán cayó en el pozo sin salida. Y vos sabéis lo que significa eso. El pozo es muy profundo y todo aquel que cae muere aplastado como rata. Y aun en el caso de que Calimán sobreviviera a la caída, jamás podría escapar de ahí. El pozo no tiene salida. Y Calimán se quedará ahí hasta que sus huesos se pudran. Pero es verdad lo que dices, Jorbic. ¿Eh? ¿Calimán cayó en la trampa? Jamás os he mentido, mi señor. El rostro cadavérico del conde Bartók se iluminaba ahora con una carcajada de triunfo. El peligro que significaba Calimán desaparecía para siempre. ¡Vamos! ¡Vamos, Jorbic! Tú solo acabaste con ese maldito entrometido. Jorbic quiere que su amo sea feliz con la señorita de Tornel. Muerto Calimán, no tenéis por qué preocuparos. Es cierto. Por la memoria de Satanás. Es cierto. Pronto, Jorbic. Ve hasta los calabozos y trae a nuestro prisionero. A Jim Preston. Que esta misma noche acabaré con él. Y muerto Calimán, no habrá nada que impida la felicidad mía con la señorita de Tornel. ¡Obedece, Jorbic! Ve por el prisionero y condúcelo hasta la sala de tormento. Jorbic, obedece vuestras órdenes, señor. ¡Espera! ¿Sabes que azoté sin piedad a tu madre? ¿Sabes que la azoté por haber dejado que Calimán escapara? Lo sé, señor. Lo sé. Y no me guardas rencor, Jorbic. Rencor. No, mi señor. El fiel Jorbic os respeta y os ama. Créeme, señor. Ni mi madre ni yo os guardamos rencor. Solo deseamos que seáis muy felices con la señorita de Tornel. Eres fiel, Jorbic. Eres fiel y sumiso, como un perro. Anda. Lleva al prisionero hasta la sala de tormentos. Le tengo reservada una muerte especial. Jorbic, obedece, mi señor. Obedece siempre. Pero el conde Bartók y el jorobado Jorbic estaban equivocados. Equivocados rotundamente al pensar que Calimán había muerto. No, Calimán no estaba muerto. Pese a caer en la trampa, a caer en aquel profundo pozo, pero Calimán estaba aún vivo. Sus maravillosos reflejos nerviosos, su instinto de conservación lo habían salvado. Al sentir que caía al vacío, sus recias y musculosas manos se habían aferrado al muro del pozo y estaba ahí colgando de un pequeño saliente. Oh, no. No sé cuánto tiempo podré soportar así. Estoy a diez metros del nivel del suelo. Pero colgando a una gran altura. No sé, no sé qué profundidad tenga este pozo, pero si caigo, sufriré una muerte instantánea. Las recias y musculosas manos de Calimán se aferraban a la pared del pozo. Sus dedos como garfios de acero permanecían asidos al pequeño saliente. Pero ¿cuánto tiempo iba a soportar todo el peso de su cuerpo colgando en el vacío? Debo trepar. Debo escalar por este muro resbaladizo. Sé que el menor error, respetará mi caída. Oh, que el Todopoderoso me dé fuerzas para trepar. ¡Vamos! ¡Vamos! Y en el Salón de Tormentos, ahí donde estaban los más espantosos y crueles instrumentos de tortura, el Conde Bartók permanecía al lado de Rude Tornel, quien bajo los efectos del hipnotismo, se hallaba ajena a todo lo que sucedía a su alrededor, excepto a las órdenes del Conde Bartók. Me adoraba, Rude. Ahora podrás cumplir mis órdenes. Vas a matar a Jim Preston. Mi señor. Aquí está el prisionero. Avanza con él, Jorvik. Aún está sin sentido. Lo he traído sobre mis hombros. Aquí lo tenés. Jorvik dejó caer pesadamente el cuerpo de Jim Preston y el Conde Bartók entregó un puñal a Rude Tornel diciéndole ¡Mátalo! ¡Mátalo de una vez! ¡Mátalo! Rude Tornel está hipnotizada por el Conde Bartók. ¿Obedecerá las órdenes y matará a Jim Preston? ¿Calimán podrá escapar del pozo o caerá en una muerte segura? ¿Qué ha pasado con el pequeño Solín? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer. ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones de RCN realizada por Alfa. ¡Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN! ¡Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!